¡Vamos ahí! Te amaré muy tiernamente Te amaré tierna mujer Te conocí, fue mi cariño Te amaré tierna mujer ¿Cómo dice? Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer ¡Vamos ahí! Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer ¡Hey, hey! 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 Con esta canción te vas a recortar con dos horas pequeñito Y andabas sin zapatos, ¿verdad? Yo sé que tú corras sin sandalias ¡Claro que sí! Y tú estás escuchando a Ciencia Quimera Pero mi amigo es Víctor Flores, por supuesto también Y con la misma alegría vamos a celebrar Porque puede ser que el mundo se acabe, ¿eh? Así que vamos a celebrar ¡Hey! Con la misma alegría vamos a celebrar Porque puede ser que el mundo se acabe, ¿eh? Sigue saltando y bochando Salta, canta, baila con pasión y con amor Grita, llora por lo que yo sigo en el de mí Con ese ritmo de mi selva me recordará Fui tu amor, tu novia y tu amante de verdad Porque así lo canto yo siempre me recordará Ese ritmo de cumbia donde mi selva cantará Porque así lo canto yo siempre me recordará Ese ritmo de cumbia donde mi selva cantará Es el ritmo de cumbia donde mi selva cantará Para todas esas mujeres Para todas esas mujeres Para todas esas mujeres que han saltado, ¿eh? Yo las he visto a todas las mamitas Que han saltado, que se han gozado A los hombres también Que no han dejado de bailar A pesar de que ayer han tenido un día tranca, ¿verdad? A pesar de que ayer se han tirado sus cervecitas A pesar de todo eso Ellos están aquí Ahora vamos a hacer una canción muy hermosa Una canción que todos lo conocemos Y esta canción se llama Muchachos tristes ¡Sé que llamaré! ¡Sé que llamaré! ¡Vamos ahí! Deja tu perversa y ponte a bailar 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 Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que no buscate tu olvido Cuando lloran Tienes todas las razones Aquí te pido Que me dejes quererte Y hasta la muerte para ti Conoce las cantinas, paso las noches Viviendo mi vida, mi decepción Porque no pude nunca, que seas mío Y quítame la vida si esto lastima su corazón Dice ahí, sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor ¡Epa! Y yo quiero agarrar todas las manitas arriba, arriba las manos, sí, 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 arriba las manos, eso Y te lo mando yo, sí, sí, aquí me Te llevo tanto triste, sin tu cariño, que me voy buscando olvido Vamos a llorar, y me voy a dar razones, aquí te pido Que me deje que vete hasta la muerte para mí ¿Cómo baila tu cumbia? A ver, ¿cómo baila tu cumbia? Brucha en las cantinas, paso en las uñas, viviendo mi esquina, viviendo en sesión Porque no pude nunca, que creas mío, y quítame la vida si es con la misma mi corazón Brucha en las cantinas, flow en las cantinas Y dónde están y dónde están Dónde están que no los veo Esos papacitos Haber recibido los hombres Uy, qué pasó Los hombres ya no sigan, qué pasó Un aborto, digamos ¡Suscribido a los hombres! Tú llevas yo triste Sin tu cariño Que me ha buscado olvido Por no llorar Si te puedo dar las dos Aquí te pido Que me hayan que quererte Hasta la muerte, ¿para qué? Para toda mi familia que esté en Perú Para toda mi familia que me enrede Para toda mi sobrinita que las amo Borracha en las cantinas Paso la sucia Viviendo mi vida Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mío Y que no me la miras Que te lastima mi corazón Yo me voy a instalar todos aquí, compañero Ya que te amaré Ya que te amaré Ya que te amaré Ya que te amaré Y esta comida la voz de Sidney Jiménez Con papá mi Saludos a los papá de Sidney Jiménez ¡Eso! ¡Qué lindo! Muy buenas tardes Ahora sí Con la música de La Hoja ¡Esas palmas! ¡Hay ambiente! Bueno Ahora he venido con mi modelo Jessica Giselle Gastelú Esas palmas para mi modelito A ver por la pasarela Por favor A ver ¡Fuerda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!